El club de fútbol Pachuca dio a conocer que el delantero chileno Víctor Dávila se convertirá en su refuerzo con miras al torneo clausura 2019 de la Liga MX. Dávila Zavala llega a defender los colores del conjunto de la Bella y Rosa luego de militar con Ecaxa desde el torneo apertura 2017 de la Liga MX. Pachuca debutará en el torneo clausura 2019 de la Liga MX cuando se vea las caras con Monterrey.